¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar mis tips y secretos para tener mejores fotos, buenas fotos, como quieran llamarle, pero para mejorar sus fotos. Antes de empezar, si este es el primer video al que llegas de mí, asegúrate de darle click a lo que quieras al botón de suscribirte, activar las notificaciones para que no te pierdas los videos y con eso dicho, ¡comencemos! Creo que a todos nos importa cada vez más que nuestras fotos estén más padres. Para mí es súper importante porque me dedico a esto, es importante que mis fotos estén cool, pero también me gusta que las cuentas que sigo en Instagram, por ejemplo, que es donde más compartimos fotos, sean igual de padres. Como que a veces digo, no estoy siguiendo gente tan padre y los dejo de seguir y cosas así, pero creo que todos podemos mejorar y hacer las cosas, pues, bien y más bonitas, darlo más. Y cuando te empieza a ir mejor en redes sociales y empiezas a interactuar más, como que la cosa se vuelve más divertida. Entonces, espero, espero, espero que estos tips sean de su agrado, los usen y pues sí. El primer tip, y creo que es de los más importantes, es que tengan una buena cámara. Sea cámara tal cual fotográfica o sea una buena cámara en su teléfono o algo así, porque una foto que esté padre en composición y todo puede arruinarse cuando no tiene la calidad técnica suficiente. Es bueno invertir en una buena cámara, sea en el celular o sea en una cámara profesional, como ustedes lo quieran ver. Hay cosas que no están tan caras, o sea, como que hay de muchos rangos de precios y creo que si lo que haces es como hobby casual y tal, puedes tener una cámara digital y se puede ver todo muy bien o puedes usar alguna de tu teléfono cuando tengas un buen teléfono. Creo que eso también funciona. Una vez que tenemos una buena cámara, el siguiente tip tiene que ver con elegir muy bien la locación de tus fotos. Aquí es cuando dices, me gustan las paredes sólidas o me gusta que tengan grafitis o que tengan murales o me gusta que se vea como muy industrial o que se vea como con muchas plantas. Todo eso influye en la foto y en qué también va a salir. Yo trato de hacer cosas más simples porque no soy como tan cargado de naturaleza o flores o cosas así. O también me gusta mucho ir a murales o ir a construcciones bonitas que se vean como muy modernas. Eso se me hace padre. Pero les digo, eso es como mi estilo y cada quien tiene el suyo. Sin embargo, la locación es muy, muy, muy importante para elevar tu foto. Aquí también interviene que tengas buena luz. Eso es muy, 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 muy importante. Nunca se paren como en contra de la luz porque van a tener una contraluz y van a hacer una sombra y no se va a ver bien. Procuren no tomar fotos cuando el sol está como súper encima de ustedes y les hace sombras raras en la cara. Todo eso son cosas que yo evito y la verdad tomar fotos en la sombra y tomar fotos cuando la luz está bien o usar luces es bueno. Y hace que las fotos se vean muchísimo mejor. La siguiente parte es la ropa que traes puesta, el outfit. Esta es una de las cosas más, más importantes también. O sea, no sé, siento que todos estos tips son importantes en distintas maneras y para distintas cosas. Pero yo cuido muchísimo la ropa que traigo en las fotos. O sea, me gusta que se vea bien, me gusta que se vea padre. Que si yo la viera en alguien más diría, esta foto está padre por lo que trae puesto también. Hay muchas fotos que he visto a lo largo de mi vida de fotógrafos que digo, si la chavita o el chavito estuviera bien vestido, bien maquillado, bien peinado o algo así, esta foto hubiera sido estelar. Y no lo es justo por eso. Seguro les ha pasado que ven fotos así como, que dices, la técnica está muy cool, pero la niña está como en playera de tirantitos y se le ve el bra y tiene como un chongo o algo así. Y dices, ojalá hubiera tenido ropa bonita en esa foto o lo hubieran peinado bonito o lo hubieran maquillado bonito. Entonces creo que a eso me refiero cuando les digo que el outfit es muy importante y que le echen ganas. O sea, que si se van a tomar una foto padre, se produzcan. Incluso si son fotos de turista, incluso si son fotos en donde quieran, familiares, lo que sea. Yo he visto fotos, digamos, de mi hermana en Las Vegas versus yo en Las Vegas. Y ella está como en shorts y chanclas y yo estoy pues como así, me ven. Y creo que al final del día es una foto que yo aprecio muchísimo más. Chequen lo que se ponen, chequen cómo se arreglan y todo para las fotos porque puede hacer que una buena foto sea una gran, gran y excelente foto. Y el siguiente tip va de la mano con esto y es sentirse bien. Cuando te estás tomando fotos y te sientes súper incómodo, se nota. Cualquier cosita como de malestar siempre se nota súper rápido en la cámara. Y yo lo veo mucho con mi mejor amiga, por ejemplo, cuando yo la quise hacer vlogger y no funcionó. Que ella de repente se frustraba y decía, es que ya no tengo más poses, ya no sé qué hacer. Y entonces salía haciendo cosas extrañísimas en las fotos. Y la verdad, o sea, no estamos llegando a ningún lado. Entonces, si no se sienten cómodos cuando van a sacar fotos, mejor no saquen y espérense a un día donde se sientan un poquito mejor. Donde se sientan guapitos, donde se sientan que se ven bien y que todo está funcionando bien. Esos son los mejores días para sacar fotos. A menos que sean como cosas de trabajo y así, cuando estás trabajando y te tienen que tomar fotos, ahí sí te tienes que tragar el malestar, orgullo, lo que tengas. Y esforzarte porque no puedes hacer que la gente pierda su tiempo y su dinero. Pero si no, si son más casualitas, pausenlas y háganlo después. El siguiente tip ya es más después de las fotos y es edición. Yo no puedo subir una foto que no esté editada. Siento que es un insulto para mí, para ustedes, para el mundo. Siento que eso hace que mis fotos se vean mucho mejor. Sí está padre como la naturalidad y todo, pero hay cosas, ciertos ajustes, incluso de luz, contraste, balance de blanco, saturación, cositas así. Que creo que son necesarias para que las fotos se vean bien. O sea, no digo que hagan retoques súper extremos y se hagan como airbrush en la cara y parezcan muñecos de porcelana. Pero sí que le echen ganitas o que puedan como mejorar ciertas cosas. Si un ojito no te brilla, pues ponte un brillito. Si tienes un granito, quítatelo, cosas así. Creo que la edición es gran parte de una buena foto y yo por lo menos no puedo no hacerlo. Y lo pueden hacer en muchos lados. Yo uso Photoshop para hacer toda la edición general. Para la edición de mi teléfono, para que se vea como bonito en Instagram. Nada más uso Snapseed para cambiar los tonos. Pero ustedes pueden usar la app que más les guste. Facetune, Lightroom, el programa en su computadora que más quieran. Muchísimas opciones. Yo no uso muchas, pero de que hay muchas, hay muchas. Y el último tip, y esto también es súper importante y va de la mano con el tip de sentirse cómodos, es disfrutarlo. ¿Saben? O sea, cuando estás haciendo fotos, trata de pasarla bien. Trata de que sea algo divertido. No sientas que es como una carga o que sea como una obligación, porque entonces no van a salir padres. Creo que tomar fotos me ha dado muchas satisfacciones padres en la vida. Lo pueden ver atrás de mí con muchas de las fotos que tengo acá. Fotos que veo y me acuerdo del momento en el que estaba. Y yo, qué padre que traía eso puesto. Qué padre que la luz estaba así. Qué padre que le edité tal. Creo que son recuerdos construidos y reconstruidos en mi cabeza que me hacen sentir feliz cada vez que las veo. O sea, échenle ganas. No todos son selfies, no todos son fotos como ahí, feonas con filtros. Hay más campo de acción y podemos hacer las cosas mucho mejor. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video. Si les gustó, denle manita arriba. Significa el mundo para mí. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en ver todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales para que vean más de las fotos y más de lo que hago. Los links están en la cajita de descripción. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un muy, 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 muy grande abrazo. Que estén muy bien. Bye.